¡Uno le mande por el ganador de los españoles! ¡Nache no confunde, te dice! ¡Despendo razón, Nache le dice manos! ¡Manos tiene en todo lugar! ¡Se le dice extremidad delantera, extremidad delantera, anteriores y posteriores! ¡Toca la pierna! ¡Yulion, te va a decir! ¡Cuáles son los dos! ¡El nombre del ganador y de la ganadería! ¡Señores y señores! ¡Oiga, se atrasa la jugada Michael Reyes! ¡Ahí está entonces! ¡Sigue el problema con las extremidades delanteras, cruzadas, estimado Léfero de parque! ¡Ya, ahora sí cae los abanicos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Está bien, papi! ¡Vámonos! ¡Nervio en este rectángulo! ¡Vámonos! ¡Oiga! ¡Viva la matibana! 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 ¡Viva la matibana!